Hola, hoy es un día muy especial para cada uno de los peruanos porque estamos celebrando las fiestas patrias en el Perú. Para aquellas personas que no saben, el 28 y el 29 de julio son fiestas patrias aquí en el Perú. Así que también mandarles un saludo a todos los peruanos que se encuentran dentro del Perú, felicitarlos por este día tan especial en donde nos unimos todos nosotros y también aquellas personas que están fuera del Perú que me imagino que sienten como una añoranza de querer estar aunque sea un segundito aquí en el Perú. Bueno, felices fiestas patrias donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Es un día muy especial en donde he podido observar hoy que han habido muchas músicas, muchas canciones típicas de aquí del Perú en el día de hoy y también he visto banderas que han colocado en las ventanas de las casas. Así que hoy se celebra otro aniversario más del día de la independencia del Perú por don José de San Martín. También aquí en el Perú, como coincidencia, también hay una semana de vacaciones para todos los muchachitos pues del colegio y también algunas instituciones. Entonces, hoy el día 28 de julio, el 29 mañana, estos son para aquellas personas que no saben es un día como si fuera Navidad. Imagínense, con bastante gente, bastante alegría o como Semana Santa que son dos días que son de descanso, de tranquilidad. Y hay personas cuando está todo normal pues en el Perú, en donde pueden salir a pasear, a ir a museos, a ir a centros comerciales, a tiendas, a poder pasar la familia y pasar un rato muy agradable. Entonces, el día 29 de julio se celebra un aniversario más de la declaración de la independencia del Perú por don José de San Martín. El día 29 de julio se acostumbra aquí a hacer unas grandes paradas militares en donde hay un, se llama la parada, ¿no? O sea, la gran parada, ¿no? En donde las, o sea, las fuerzas armadas, este, les rinden honores. Es el día especial de ellos y también a la Policía Nacional. Entonces, muchas felicitaciones para el día 29 de julio para todos los de la Fuerza Armada y la Policía Nacional que están celebrando su día muy especial. Y el día 30 de julio hay una ceremonia de acción de gracias en donde tienen la presencia del Presidente de la República y también, este, muchas personas, este, de gran jerarquía, pues, dentro del país. Yo quiero más o menos para que ustedes, aquellas personas que no conocen muy bien, quisiera explicarles más o menos, y que se pusieran a pensar, como recordando aquel día, un sábado, 28 de julio de 1821, a las 10 de la mañana, estaba saliendo don José de San Martín del Palacio de Lima y él estaba con todo su séquito, estaba a caballo, había un tarantín que estaba ahí mismo en la Plaza Mayor, que es la Plaza de Armas, y en donde él estuvo con autoridades de San Marcos, autoridades de clero, fuerzas armadas, o sea, todas, todos ejércitos, ¿verdad? Y muchísimas personas. Había más de 16 mil personas en ese sitio, deseosos de escuchar las palabras de don José de San Martín. Y don José de San Martín exclamó, que desde hoy, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia por su causa que Dios defiende. Entonces dijo, viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Eso fue un 28 de julio de 1821. Entonces fue algo muy especial en donde la gente aplaudieron, hubo fiestas, dice que en la noche había corrida de toro, había bailes, había comida, fue algo muy especial. Y no solamente se la realizó en esa Plaza Mayor, sino esas mismas ceremonias se realizaron en tres sitios más. Entonces creo que era la Plaza La Merced, Santana, creo que la jurisdicción, que me parece que eran esas tres también. Entonces, ¿por qué querían? De que todas las personas, porque en Lima había 64 mil personas que vivían ahí y era necesario de que todas las personas supieran esa hermosa noticia de que ya por fin iban a tener la independencia, la libertad del Perú, de la corona española, ¿verdad? Que durante muchos años habían sido sublevados, pues habían estado con muchos problemas y con la cabeza, se puede decir que agacha, ¿verdad? De la corona española. Entonces, también estuve leyendo acerca de que cuando se cumplió 100 años, se realizó un aniversario muy especial que fue muy, muy grande y fue muy majestuoso, en donde en aquella época el presidente era Augusto Beleguía. Entonces, él invitó a 39 delegaciones extranjeras y entonces le pidió de que ellos pudieran colaborar para que la ciudad de Lima se viera más bonita. Entonces, esas delegaciones hicieron obsequios. Pero más o menos yo, más o menos voy a decirles lo que más me gustó, más me impresionó de todo eso, es por ejemplo, las palmeras de la avenida Arequipa, que son 52 cuadras, esa fue obsequiada por la delegación brasilera. O sea, imagínense la cantidad de palmeras, ¿no? También el Museo de Arte de Italia, que lo obsequió Italia, o sea, el Museo de Arte Italiano. O sea, fue que obsequió Italia ese hermoso museo que se encuentra en el centro de Lima. También, este, una fuente que se encuentra en el Parque de la Exposición. Esa es una fuente bellísima. Si algún momento, este, los peruanos que están por ahí pueden verlo, o aquellos turistas que puedan venir al Perú, o aquellos peruanos que estén lejos del Perú, y el día que vayan a visitar sería muy bueno que recorrieran esos sitios. Es una fuente que fue obsequiada por la delegación china. Ustedes saben que los chinos realizan cosas, pero bellísimas, y yo voy a ver si les puedo colocar una foto para que ustedes puedan ver esa belleza de verdad. Y también algo que me gustó muchísimo, que la delegación alemana, el gobierno alemán, obsequió un reloj que se encuentra en el Parque Universitario. El Parque Universitario se encuentra por Abancay con Nicolás de Piérola. Entonces, no solamente fue un simple reloj, eso fue una torre que hicieron alta, que mide casi 30 metros, y tiene un museo en donde ese reloj tiene muchas campanas, entonces todavía sigue dando la hora. Y a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, y a las 12 de la noche, suena, y dice que el himno, el himno nacional del Perú. Así que, aquellas personas que pudieran conocer esos sitios, hay mucha arquitectura, hay muchos museos, hay muchas cosas bellísimas aquí en el Perú. Yo amo el Perú, miren, tiene cultura, tiene artesanía, las comidas son excelentes, las personas amables tienen buen trato. Entonces, está, pero tiene las cuatro estaciones. O sea, realmente, abundancia de todo, un país realmente muy bendecido. Así que, bueno, yo quiero desearles unas felices fiestas patrias a todas las personas. Hoy es un día muy bonito, muy especial, en donde se está celebrando en todo el mundo. Por ejemplo, yo he recibido de amigos y de familiares fotos de fiestas patrias, videos, audios, que hablan, o sea, tan hermoso que vive el Perú y las canciones. Y, bueno, quiero decirles que hay una canción que siempre me ha gustado, es que tengo el orgullo de ser feliz, ¿no?, de ser peruana. Entonces, ha sido para mí una bendición de encontrarme aquí, aquí en el Perú, con mis familiares, con amigos. Y, este, ha sido algo muy maravilloso. Así que reciban muchas bendiciones, muchos saludos, y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.